Si una vez yo pudiera llegar Voy a rizar de frío tu piel Voy a tomar que sello tu boca Y guarirme a ti en tus manos Y si entonces no me la ves por ti Y guarirme a ti en tus manos Y si entonces no me la ves por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser tu héroe Y si supieras la locura que tienes Que me hiere y me mata por ti Y que más da Mira que al final Lo que importa es que no te quieras Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Y 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 si pudiera ser tu héroe Gracias por ver el video.